Música Ratio, 0 quintos Ciudad de México, Jesús Ochoa rindió protesta como nuevo secretario general de la Asociación Nacional de Actores ANDA, para el periodo 2018 a 2022 y agradeció a sus compañeros la confianza y él apoyó a sus aspiraciones de devolverle la grandeza a este gremio. En una verbena llena de alegría y gritos de júbilo, el actor Jesús Ochoa externó que a pesar de que la elección es en lo individual, celebra que la planilla morada que encabezó quedara en su mayoría para representar al nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Ser el secretario general de la ANDA es un motivo de orgullo, especialmente por llegar con un voto democrático, elegido por la confianza de todos mis compañeros pero además es una gran responsabilidad y me siento como cuando vine a estudiar actuación en 1979, con expectativas, somos apenas el inicio del cambio. Durante la Asamblea General Ordinaria se eligió como presidente de debate al experimentado actor Ernesto Gómez Cruz, quien invitó a los presentes a entonar el himno nacional y el himno de la ANDA, para luego dar paso al informe del Comité Electoral, a cargo de Humberto Elizondo, quien dijo, En punto de las 1 y 20 horas, el nuevo dirigente de la ANDA se dirigió a la Asamblea compuesta por actores y actrices como Elizabeth Aguilar, Sergio Meyer, Humberto Elizondo, Mati Huitrón, Felipe Nájera, María Prado, Pina Dromundo, Alfonso Iturralde, Paloma Bullrich, Juan Carlos Colombo, Norma Lazareno, Laura Zapata, Humberto Dupeirón, Nuria Valles y Ricardo Gil, entre otros que abarrotaron el teatro Jorge Negrete. También fueron ovacionados los actores electos, Jorge Zárate, secretario de Estadística y Organización, Alejandro Calva, secretario del Trabajo y Conflictos, Tintia Clipo, secretaria de Previsión Social, Óscar Bonfiglio, secretario del Tesoro y Administración, Laura Ayala, actas y acuerdos, y Marco Treviño, secretario de Interior y Exterior. NTXDFHLRLV NTXDFHLRLV